Brexit obliga. La primera ministra británica, Theresa May, ha convocado elecciones anticipadas para ampliar la mayoría parlamentaria de su partido, los Tories, de cara a las delicadas negociaciones que conducirán al Reino Unido fuera de la Unión Europea. Los comicios se celebrarán el próximo 8 de junio. May alega que el país necesita estabilidad y liderazgo para poder negociar con Europa. En la calle, sus argumentos no convencen a todos por igual. Tiene todo el sentido, sobre todo si tienes 21 puntos de ventaja en las encuestas, una mayoría parlamentaria escasa y problemas de presupuesto. Creo que es una buena jugada. Sospecho que ahora se dejarán a un lado los argumentos sobre el Brexit, la autorización parlamentaria y ese tipo de cosas, porque el país va a hablar de nuevo. Sin embargo, hay quien duda de que May, que hace unos meses prometió que no convocaría elecciones anticipadas, esté pensando en el interés de todos. Aprovecha que la oposición está muy debilitada y no hay alternativa, es malo para el país. No creo que cure las heridas del país, curará las suyas y las del gobierno, pero sinceramente no creo que vaya a hacer ningún favor al país, ahondará divisiones, ya veremos. May, que sucedió a Cameron después de que dimintiera tras el referéndum sobre el Brexit, busca la legitimidad de las urnas, aprovechando la grave crisis que atraviesa la oposición laborista.